Entonces la página dice atrás, pequeñito esto sí, porque si no tiene gracia, y dice atrás. Y parte del éxito tiene que ver con eso, que ahora mismo estamos en un momento que es posible, ojalá no, que se apruebe una ley que acabaría con todo esto. Que no sería bueno. Que diría como, está prohibido poner nombres propios o hablar de algo. Nosotros decimos abiertamente que somos de parte.